¡A ti, a ti, virus! ¡A ti, a ti, virus! ¡A ti, virus! ¡Te amo! ¡A ti, a ti, virus! ¡Ay! ¡Madre, que te he marido! ¡Antivirus! ¡Enseguida pierden los nervios, eh! ¡No hace falta empujar a la gente! ¡Duele! ¿Queríais a Antivirus? Pues os he dado a Antivirus. Y ahora, volved a las carreras de cuadrigas. ¿Por qué hablar cuando puedes volar? ¡ okej! ¡Ay! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.